Nuevo escándalo en el gobierno, investigarán al viceministro de las TIC por presunta parcial en documento público. Se trata de Gabriel Jurado, que es viceministro de la Conectividad y está en la mira del secretario Andrés Yarraga por el contrato suscrito con la firma Asintel. Gabriel Jurado, que se desempeña como viceministro de Conectividad, está en el ojo del huracán al conocerse el jueves 29 de agosto de 2024, que será investigado por la Procuraduría General de la Nación a petición de la Secretaría de la Transparencia en la Presidencia, al parecer por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato a la firma Asintel por cerca de 5 mil millones y que habría sido dado a dedo. De acuerdo con la información entregada por el nuevo radio jurado, estará bajo la lupa del ente de control disciplinario por la aparente comisión del delito de falsedad en documento público, luego de que se otorgara el reperido monto a la firma. Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de hacer un estudio de conectividad en el territorio nacional. El meollo del asunto inició tras conocerse que dicho estudio había sido donado al gobierno nacional por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID. De hecho, de acuerdo con la información dada a conocer por el medio citado, la cuestionada firma habría usado los mismos datos del análisis hecho por la entidad internacional, como parte de su propio balance. En un oficio, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Iarraga, hizo traslado al Ministerio Público, ante lo que sería el hallazgo de irregularidades cometidas por el viceministro, que actualmente continúa en funciones. Y, sumado a ello, uno de los enlaces tuvo participación en la entrega de este contrato. Pese a que hizo parte de Sintel y su compañera sentimental, también trabaja allí. ¿Por qué será investigado el viceministro de la Conectividad? Según se conoció en este caso, a su llegada al Ministerio de las TIC, jurado incluyó en su equipo a varios de sus amigos y personas cercanas como Josué Acosta González, que ganaría horarios por cerca de 26 millones de pesos mensuales, y que anteriormente estuvo obligado a la empresa Sintel, como constaría en los documentos reconectados en este suceso. Ante los reclamos del ministro Mauricio Lescano por el caso sobre la denuncia hecha en su momento por cambio jurado, en su momento negó la participación de este funcionario en la entrega a un contrato en cuestión. No obstante, el secretario Hidalgo comprobó que lo dicho por el viceministro fue falso, pues en las actas del proceso Acosta se presentó como gerente del proyecto Conectividad para cambiar vidas. Se colige del documento público suscrito por el viceministro jurado, una clara contradicción con las actas 08 del 31 de enero de 2024, número 9 del 7 de febrero de 2024 y número 11 del 21 de febrero de 2024, en las que se evidencia la participación del señor Josué Manuel Acosta González en calidad de gerente del proyecto Conectividad para cambiar vidas y del proyecto Comunidades para cambiar vidas. Se leyó en la argumentación del secretario Hidalgo. Según el funcionario del despacho, Acosta hizo observaciones en las reuniones que se sostuvieron con Juan Manuel Guerrero Corero y Alberto Olivero Rodríguez, que son el supervisor del contrato de Sintel y el cliente del proyecto PNC, Milti, respectivamente. En consecuencia, además de jurado, por lo que serían sus contradicciones, otros contratistas serían investigados por el organismo de control. La respuesta oficial de la oficina del escano ante la participación de Acosta, fecha del viceministro jurado, se enfocó en mencionar que si bien el contratista estuvo vinculado a Sintel en 2021 con un contrato de prestación de servicios y su esposa, Ana Marga Trimino Villar, aún trabaja en ese centro como gerente señor. Ninguno de los dos tuvo presencia en el contrato otorgado a esta firma, lo cual puedes mentir. Él no tiene ninguna relación ni gerencia con el trabajo encomendado a Sintel y todos los entregables son conocidos y aprobados únicamente por el subdirector de estructuración de la dirección de infraestructura del ministerio TIC. Juan Manuel Guerrero, en calidad de supervisor, respondió el ministerio frente a la denuncia inicial en la que ponían de manifiesto el millonario contrato.